Cultivo una rosita blanca y otra rosita morena Hay frío en el invierno y hay otra en la primavera Cuequita de luz morena entre las nubes la luna Veleta como ninguna, encanto de primavera Veleta como ninguna, encanto de primavera Cuequita adornada de lirios, rabiesa en mi tierra morena Luces vivas y tu gracia en mi quena, tienes encanto al vibrar Luces vivas y tu gracia en mi quena, tienes encanto al vibrar Veleta como ninguna, encanto de primavera Cultivo una rosita blanca y otra rosita morena Hay frío en el invierno y hay otra en la primavera Hay frío en el invierno y hay otra en la primavera Cuequita de luz morena entre las nubes la luna Veleta como ninguna, encanto de primavera Veleta como ninguna, encanto de primavera Cuequita adornada de lirios, rabiesa en mi tierra morena Luces vivas y tu gracia en mi quena, tienes encanto al vibrar Luces vivas y tu gracia en mi quena, tienes encanto al vibrar Veleta como ninguna, encanto de primavera acedo allí en mi quena, eres mi quena, tienes encanto al vibrar Espada como ninguna, encanto al vibrar Leveta como ninguna, encanto al vibrar Plata como ninguna, encanto al vibrar